Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mundo mundializado en el que vivimos, la música cada vez más tiende a uniformizarse. Pero en Francia, siguiendo la tradición de los irreductibles galos, el fotógrafo Pedro Lombardi defiende en una exposición que no todo es rock, el tango también existe. Es la búsqueda desesperada de la individualidad. Siempre que viene una nueva ola joven, siempre hubo un choque con otra generación. Es un romance que dura tres minutos. No conocernos de nada, y era como conocernos de siempre. El tango te confronta con vos mismo. Todos nos transformamos en simuladores cuando estamos en la noche. Pienso que no puedo salvarme, muñeca maldita, castigo de Dios. Amor, desamor, sociabilidad, es una forma de vivir. El tango me lleva por lugares que realmente no sé si quise recorrer. Pero me lleva. Y para hablarnos de esta exposición, que se inaugura en la CLEF, importante centro cultural en la localidad de Saint-Germain-en-Laye, a pocos kilómetros de París, Pedro Lombardi ha sido tan amable de venir, de volver, como dice el tango, una vez más a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo gracias por haber hecho el esfuerzo y haber sorteado virus, atascos, para venir hasta aquí. Sí, es verdad. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Montevideo en 1967, si no me equivoco, y que a menudo me has dicho que te interesas en la fotografía como medio para conocer a gente. ¿Es cierto eso? Sí. Una cámara da una excusa para entrar en la gente. Bueno, no sé para otros fotógrafos, pero para mí sí. Yo he entendido a partir de un cierto momento de mi vida que no era la pasión de la imagen la que me invitaba a ser fotógrafo, pero realmente lo que realmente fue lo que me hizo ser fotógrafo fue querer encontrarme con otra gente. Es una excusa extraordinaria para poder encontrarme con todo tipo de gente. Porque tú ibas para ingeniero, ¿no? Sí, pero hace muchos años, hace muchos años. Iba para ingeniero y al final abandoné todo para ser fotógrafo, en realidad. Lo que quería era ser fotógrafo. Empiezas sacando fotos en Londres, me decías. Exacto. Fotos de tus amigas. En la Facultad de Ingeniería no había muchas chicas, ¿no? Yo no estaba en la Facultad de Ingeniería en Londres, estaba en una gran facultad internacional que se llama la LSI, la London School of Economics, yo no estudiaba mucho. En cambio sacaba muchas fotos y efectivamente fue así como empecé, así como empecé a sacar fotos. Pero va a ser aquí en París donde empiezas a trabajar con el tango. Quizás la película El último tango en París te inspiró o el tango estaba de vuelta aquí en la capital. No, yo creo que fue una película que más me tocó, fue en el año 98, 99, cuando vi Tango, L'Exil de Gardel, y me hizo llorar, y justo en ese momento, o sea, la vida dio que me propusieron sacar fotos de un evento de tango. Yo no tenía ni idea que había tanto tango en París y tuve muchísima suerte porque tuve la posibilidad de documentar un momento muy preciso en el tango, fines del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando desde el baile estaban cambiando mucho las cosas. Y eso dio lugar al libro Invitación o Tango. Por supuesto. ¿Cómo vive el tango un uruguayo? Porque todo el mundo habla del tango argentino. Y en Uruguay tenés el candombé también. Bueno, ser uruguayo es complicado porque somos muy pocos. Estamos al lado de nuestro gran hermano argentino y estamos al lado de nuestro gran hermano Brasil. Yo creo que los uruguayos tenemos algo de los dos. Tenemos un acento que se parece mucho al acento de Buenos Aires, por eso estamos en la Cuenca del Plata, o sea, entre el Río de la Plata. Pero también tenemos mucho de Brasil y es una parte más africana que tenemos nosotros. Y defendemos mucho el hecho de que el tango también nace del otro lado del Río de la Plata, es decir, en Montevideo, pero el tango también tiene una parte muy africana en Uruguay y nosotros tenemos esa música tan afro-uruguaya que es el candombe. Por supuesto. Los problemas entre Argentina y Uruguay pueden ser hasta diplomáticos por culpa de un tango como la comparsita, ¿no? Que es uruguayo. Bueno, sí, pero es así. O sea, no vamos a competir nosotros tres millones y medio contra un país tan grande como Argentina. O sea, que yo no tengo problema con eso. O sea, yo soy, dentro del tango, soy el uruguayo que saca fotos o el amigo que a veces la gente no sabe que soy uruguayo. Yo también defiendo mucho lo del Uruguay con respecto al candombe, porque eso sí es algo muy nuestro y que quizás tenemos, digamos, la gran diferencia entre un uruguayo y un argentino de la provincia de Buenos Aires, vamos a decir, es que el uruguayo tiene más esa clave afroamericana que se reconoce desde Cuba hasta el sur, ¿no? Por supuesto. Y el tango va mucho más allá de nacionalidades. Por supuesto. Sobre todo que el tango se baila en todos lados del mundo. Por supuesto. Pedro, vas a darte a conocer como fotógrafo profesional a principios de este siglo, mezclando la sensualidad del tango con la sensualidad de la lencería íntima, con una marca muy conocida aquí en Francia, en una agenda que causó furor. Estamos viendo alguna de las sugestivas imágenes de esa marca. Bueno, sí. Yo tuve la oportunidad de trabajar para Obad proponiéndoles un trabajo sobre el tango. En realidad lo que quería yo era mezclar la sensualidad que uno tiene cuando va a bailar y todo lo que uno se imagina antes. Entonces, la idea era poner en escena una mujer que iba a bailar el tango, entonces se pone bonita, se pone más sensual que de costumbre y de la misma manera un hombre se arregla para ir a la milonga, para ir a bailar y entonces también estaba el imaginario del hombre y el imaginario de la mujer. Son fotos bastante sensuales, muy lindas, en blanco y negro, que efectivamente me dieron a conocer en muchos lugares del mundo. Estaba pensando que las texturas que vemos en esas fotos son difícilmente reproducibles en fotografía digital. Eran, imagino, fotografías tradicionales, ¿no? Sí. Químicas. Ese trabajo era en fotografía, lo que se llama argentique química, sí. ¿Hemos perdido la sensualidad con la fotografía digital? Yo creo que no. Hubo un periodo de transición difícil para mucha gente y sobre todo para los fotógrafos profesionales, pero después, hoy en día la fotografía digital, lo que sí ha cambiado la manera de trabajar, es decir, la manera de sacar fotos, eso sí que ha cambiado. Y bueno, yo ahora pasé totalmente en digital, porque como te decía, yo soy fotógrafo profesional, no solamente artista, entonces no puedo solamente sacar fotos en químicos, porque no sería rentable. Pero bueno, ahora cambió mucho la manera de... Antes se pensaba mucho antes de hacer una foto, se esperaba mucho y realmente se hacía el click cuando realmente estaba el momento. Yo sigo trabajando así con el baile, porque como conozco la música, me encanta, me fascina la música del tango, como conozco muchos tangos, la idea es esperar el buen momento cuando está esa suspensión que voy a sacar la foto. ¿Sabes cómo te explico en las historias de una foto? Eso es lo que me gusta. Pero igual, ha cambiado el sistema y la manera de trabajar, porque uno trabaja mucho en la computadora después. Hablando de sensualidad, imagino que frecuentas a menudo las milongas, aunque es difícil bailar tango con una cámara en ristre, o al menos al hombro. Bueno, en realidad, las milongas, hace tiempo, lamentablemente, por el COVID, que ya no las frecuento como fotógrafo. Voy de vez en cuando a ver bailar tango, que me encanta. Saco mucho menos fotos en París que antes, mismo si mi trabajo sobre el tango empezó en París, después fui a Montevideo, después fui mucho en Buenos Aires. Y, claro, el hecho de haber hecho la película hace unos años me hizo recorrer muchos lugares cuando presenté la película en muchos lugares del mundo. Y también saqué fotos en lugares donde presenté la película, como, por ejemplo, en el Líbano. Hay algunas de las imágenes en la exposición que las saqué en el Líbano. Hablando precisamente de esa película que lleva el título de la exposición, ¿cómo la hace la idea de reivindicar el tango, que no solo es rock lo que se baila? Bueno, eso viene de una de las fotos que está en el libro. Porque, en realidad, mi trabajo para hacer el lazo fácil viene desde el 98 hasta ahora sobre el tango. O sea, que son más de 20 años. Y tiene momentos claves. El momento clave del libro que sale en el 2005, en el cual estoy documentando, he documentado el nacimiento de una cantidad de jóvenes bailarines que después se convierten en referentes del tango internacional, como son Moira Castelano, Chicho Frumboli, por nombrarlos a ellos solamente, pero hay mucha más gente. Y la idea de la película es volver 10 años después, mostrarles imágenes de ellos mismos cuando eran jóvenes y filmar la emoción que ellos tienen cuando descubren su propia imagen de 10 años antes. Entonces, como el tango siempre es una vuelta hacia atrás sobre el volver que hablábamos, siempre es algo que va hacia el pasado, filmar esa emoción fue muy interesante, porque así fue como de repente surgen temas muy profundos en la película. Entonces, una de las imágenes del libro se llamaba Es la bandera argentina con en sangre escrito No todo es rock. Entonces quisimos hacer con Jack Goldstein, el realizador de la película, el director, un rappel, un recuerdo de esa imagen diciendo, bueno, tango, no todo es rock. Porque hubo un momento en el cual se había prohibido también el tango, ¿sabes? Como en Argentina. Estábamos comentando justo antes de empezar el programa que el rap hoy en día es la música que se vende más, que da más dinero en el mundo discográfico. Quizás tendrías que cambiar el título y poner No todo es rap en la vida, ¿no? Sí, capaz, capaz, capaz. Bueno, en América Latina hay mucho reggaetón, ¿no? Entonces, capaz que no todo es reggaetón. En la vida. Estamos viendo el cartel de la exposición ahí en Saint-Germain-en-Laye. La fotografía es una de tus fotografías con mayor éxito y tiene una historia. ¿Podrías contarnos la historia de esta fotografía que estamos viendo? Bueno, te la puedo contar rapidito. Si no, también te puedo decir que la pueden ver en YouTube, en mi canal YouTube, Pedro Lombardi Foto, P-H-O-T-O, en la cual se llama Histoire d'une Foto, Historia d'une Foto. Está también todo en español, si quieren los subtítulos. Y la historia, básicamente, de esta fotografía es que yo no sé por qué me puse en ese lugar porque quería ubicar a los bailarines que me había dado cuenta que bailaban muy lindo. Los quería sacar delante de ese cuadro en el cual están referentes del carnaval en Uruguay y los tambores del candombe. Yo quería, ya desde antes de sacar la foto, quería poner la parte africana del tango en mi foto. Y no sabía muy bien lo que iba a pasar. Hasta que ellos pasaron, había un momento muy fuerte y hubo ese movimiento, una suspensión. Saqué esa foto y otra más, pero sabía que tenía algo fuerte. Después, cuando las vi, me di cuenta que estaba el cuadro representado y estaban esas tres, esos tres referentes del candombe y del carnaval en Uruguay. Pero mucho después me di cuenta que esa foto me atraía mucho porque el perfil en la izquierda de la señora, que era Lágrima Ríos, que fue una gran cantante de tangos y de candombes, que era una cantante negra, que creo que no tuvo el éxito que tuviera que tener, justamente porque era negra dentro del tango, pero eso es otro tema. Y ese perfil, en realidad, se parece mucho al perfil de mi abuela paterna. Y es por eso creo que esa foto, ese cuadro me atrajo tanto y por eso esa foto fue muy fuerte para mí. No solo a ti te atrajo, una editorial francesa prestigiosa la puse en portada de un diccionario enamorado del tango. Sí, que es un libro de referencia en francés sobre el tango, que es muy lindo, además. Fantástico, ¿no? ¿Te sientes más cómodo en blanco y negro que en color, quizás? Bueno, yo no soy un colorista, típicamente como fotógrafo, pero dentro del tango hay colores que pueden ser contaminantes, o sea, colores que pueden atraer demasiado la mirada y perdemos la esencia. Entonces yo creo que a veces en blanco y negro tenemos la esencia del movimiento, la esencia de la forma, la esencia mismo del dibujo de la forma del baile, porque a mí lo que me interesa también es, no es el espectáculo, no verás ninguna foto de espectáculo en mi trabajo, porque el espectáculo mismo no es lo que me interesa, porque el espectáculo está muy montado, está muy coreografiado. Tengo mucha admiración y respeto por los bailarines que hacen ese trabajo, pero no es lo que a mí me atrae. Lo que a mí me atrae más es, aunque sean algunos bailarines profesionales los que les saco fotos, es el momento que ellos viven el tango. O sea, es la base mismo, es decir, la improvisación dentro del tango. Porque no se sabe lo que va a pasar al segundo que sigue, pero sí podés más o menos prever lo que va a pasar. Y es así como yo trabajo. Yo trabajo como un bailarín, o sea, con toda humildad con respecto al baile, porque yo no soy un gran bailarín, pero sí creo que como fotógrafo espero el momento que quizás el bailarín fuera a ser ¡Bam! y juntos da esa imagen, ¿no? Que da esa figura. Entonces el blanco y negro permite quizás dibujar mejor la esencia misma de la imagen. Hablando de bailar, la exposición va a desarrollarse en la CLEF, como decíamos, ese centro cultural. No solamente va a haber exposición, hay un concierto, una milonga casi. Bueno, acabamos de... Hubo un cambio a causa del COVID y entonces vamos a hacer todo el evento. Digamos, la exposición va del 10 al 29 de enero, pero el evento fuerte va a ser el sábado 22, donde vamos a hacer, entre comillas, el vernizaje a las 19 horas. Va a haber un concierto con la Milongón. La Milongón es un grupo que me fascina porque somos todos amigos en el cual tengo la gran alegría de participar tocando uno de los tambores de Candombe. Es el dúo que quizás tú conozcas, Sebastián Segarra y Floy Charles. Por supuesto, claro que sí. Que son extraordinarios guitarristas y Manu, Brun, Jimena Laje y yo mismo en los tambores de Candombe. Entonces vamos a ir al revés, vamos a partir desde los tangos pasando por las milongas con tambores y vamos a terminar con el Candombe. Es decir, vamos a ir al revés a nivel cronológico. Y vais a proyectar la película también, ¿no? Y después tenemos la proyección de la película Tango, no todo es rock. Todo eso en una sala extraordinaria que es la sala de la CLE y después vamos a hacer un debate. Es decir, si la gente quiere preguntarme cosas, ahí estaré para defender la película. En fin, ya lo saben, tienen una cita a partir del 10 de enero en el Centro Cultural La Cleve en Saint-Germain-en-Laye para los parisinos hasta el final de la línea A del RER. Exactamente. No es difícil para llegar allí. Y una exposición que estará abierta hasta finales de enero. Hasta el 29 de enero. Pero tienen tiempo, pero no se lo pierdan, dense prisa y sobre todo el sábado 22 para poder bailar un poco de tango si el COVID lo permite. No sé si vamos a poder bailar tango. En todo caso, vamos a escuchar y vamos a poder ver la relación que hay entre el tango, la milonga y el candombe. Y con mascarilla, sin duda. Desgraciadamente. Veremos. En fin, pues muchísimas gracias, Pedro, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que te den las gracias a Vanessa Albasó y a Julian Leng, quienes se han ocupado de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores que nos siguen en toda América Latina a través de la cadena Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, por cierto, en Uruguay, y de la red TAL que reúne a más de 100 televisoras públicas latinoamericanas allí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional. El Invitado de Radio Francia Internacional.